¡Despierta! Llegó la hora de la mañana. Llegó de Salí. En el topo, en el instante de estrategias, más y menos, no se quiere. Turicina observa la jajola de la Villa Solar de Chile, con herencia. ¡Santiago! Este es el despierta para el desayuno de esta Buenos Días en la Salí.